Muy creativos, aprovecharon el fin de semana largo, que iba a generar gran movimiento turístico, que los paquetes son más grandes, y acá hubo un trabajo que quiero resaltarlo porque realmente a mí me gusta cuando trabajamos en equipo con la Secretaría de Turismo del municipio, el director de turismo, Guillermo Clavé, nos vino a ver preocupado porque se estaban dando situaciones que quería no solamente denunciar, sino evitar que haya víctimas, evitar que haya más, y de qué manera trabajarlo. Lo que ocurría era que había publicaciones falsas y en algunos casos adulteración de información en Google. Entonces la persona escribía y lo primero que salía en el buscador era un teléfono equivocado. Y con esto llamaban a alguien distinto y no al prestador. Esto se trabajó, se logró evitar varias estafas, sin embargo, hemos tenido cinco denuncias, hemos contado hasta ahora, entre prestadores y turistas que llegaron y se encontraron con que lo que habían reservado o alquilado no lo habían hecho directamente con los dueños, sino que se trataba una estafa. Incluso con esta modalidad nueva que se ofrece no solamente alojamientos, sino también paquetes para hacer alguna actividad, una salida, una cuestión de esquí, una visita, y también en eso hemos tenido por lo menos dos denuncias, en las cuales se contrató ese servicio y no existía ninguna agencia de turismo. Por ejemplo, el alojamiento más el paseo en la Trochita, por ejemplo. Claro, directamente el pasaje del paseo de la Trochita o ir a visitar un sector turístico determinado de la ciudad y eso se encontraban con que no había nadie, no había ningún micro esperándolos ni nadie que los traslade. En este sentido, doctor, los visitantes que habían comprado estos paquetes a los estafadores llegaron a la ciudad y se encontraron con la situación acá. ¿Cómo advierten los prestadores de servicios turísticos la situación? Los prestadores tienen esta proactividad que hubo, me parece que hay una sinergia importante entre la gente del municipio con los prestadores y fueron ellos quienes nos contaron de esta actividad que estaba ocurriendo en las redes. Pero después han venido turistas que se encontraron con que el servicio que habían contratado o el alojamiento no estaba, bueno, y lo duro que fue eso. Lo bueno es, tengo entendido que en cada uno de los casos hubo un acompañamiento por parte de los prestadores mismos y del municipio como para que este mal paso no selle el fin de semana y se vayan felices de haber venido a la ciudad, que nos vuelvan a elegir. Y hoy estamos trabajando en determinar cada una de estas maniobras porque fueron distintas y no solamente ocurrió acá sino que ocurrió en todo el país.